Hola, yo soy Pamela Casanova y quiero darte la bienvenida a este nuevo podcast dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Estoy aquí para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntar todas las dudas que tengas al respecto, aun cuando creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar más de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Comencemos. Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy estaremos platicando un poco sobre el proceso de vinificación del vino blanco. Después de que ocurre la vendimia, se realiza la selección de racimos y estos van a pasar a una tolva de recepción para después pasar al prensado y estrujado. La va a depender de la presión que se ejerza sobre las uvas. Al de mayor calidad se le llama mosto de yema o de flor y es el que se obtiene por la presión natural de los racimos entre sí. Después se sigue ejerciendo más presión, del cual se va a obtener los vinos de prensa, pero los mostos que se obtuvieron no suelen mezclarse entre sí. Esos también van a influir en la calidad de nuestro vino final. Los restos o la pasta que se forma terminando la presión de, ya sea de un vino de yema o un vino de flor, se va a utilizar para hacer orujos, que son unos destilados y esos se emplean para la elaboración de otros productos que se le conocen como destilados. Después vamos a tener el proceso del desfangado o depuración del mosto o jugo de uva, que se obtiene del estrujado y este va a servir para eliminar los restos sólidos como las pepitas, el raspón, etc. Y es aquí donde el vino se vuelve un poco más estable. En la clarificación se va a eliminar las partículas que están en suspensión y que obviamente impiden que nuestro vino quede limpio. Este proceso puede ser de forma natural o de manera artificial. El método más antiguo es incorporar simplemente clara de huevo, las cuales van a arrastrar cualquier parte sólida o residuo que esté en suspensión o incluso en el fondo de nuestro tanque. Después vamos a pasar con el proceso de la fermentación y es cuando los azúcares del jugo o mosto se transforman en alcohol gracias al trabajo de las levaduras. Aquí es cuando se debe tener controlada la temperatura ya que si es muy elevada pueden morirse las levaduras y la fermentación se detiene y lo mismo ocurre si es muy baja la temperatura. Después de esto se pasa a una maceración, la cual va a ocurrir un poco antes de la fermentación y es tal cual dejar reposar el mosto de los racimos durante unas 6 a 12 horas aproximadamente aplicando frío para evitar que las levaduras comiencen su trabajo. Después vamos a tener una etapa que se llama trasiego y es cuando se trasvasa o se pasa el vino de un tanque a otro tanque para eliminar los restos sólidos. Después vamos a tener el proceso de filtrado que este va a funcionar para mejorar el aspecto de nuestro vino y se utiliza una membrana con poros pequeñitos que impiden el paso de los restos sólidos que quedan en el vino. En los vinos blancos podemos encontrar una clasificación de vino blanco sin barrica o vino blanco con barrica. No es tan común como en el caso de los vinos tintos pero existen algunos vinos blancos con crianza en barrica. Si tiene crianza en barrica que como ya lo vimos en el episodio pasado el enólogo es el que decide todo esto y el que está a cargo durante todo el proceso de vinificación. Si decide que el vino blanco va a tener barrica esto simplemente pues es colocar el vino en la barrica pero el roble que aquí se va a utilizar se llama alier. Las variedades que son más resistentes o que de cierta forma aguantan esta crianza en barrica es la variedad chardonnay y la variedad sauvignon blanc. Como ya les mencioné normalmente para los blancos se va a utilizar un roble que se llama alier con tostados un poco más intensos. Después de tener todos estos pasos el vino ya está listo para ser embotellado y ser comercializado. Y bueno pues esto ha sido todo por el tema de la semana me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales en donde seguiremos en contacto. En instagram me encuentran como Pamela Sommelier y en facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima. Bien abrazos.